Que hay una escasez de marihuana en Jamaica Que provocado Evi, Evi que te analice eso Una información de la agencia APF Evi, Evi te lo analiza eso ahora Jamaica se está quedando sin granja Sin ganja, ganja, ganja Digo sin ganja, sí, perdón Ganja, que es el nombre cultural Que sabe mucho En el rastafarismo Sin ganja, sí Aquí de droga, de droga Nomás sabe José Luis Mendoza Fuertes lluvias Fuertes lluvias seguidas De una prolongada sequía Un aumento en el consumo local Y una caída en la cantidad de granjeros Que cultivan la marihuana Se combinan para generar una escasez Del famoso mercado jamaquino de la droga Que es mayormente ilegal Los expertos dicen que es peor Es el peor momento de ese mercado De que se tiene memoria Es una vergüenza cultural Fuéramos despenalizadas Fuéramos exportadores O sea que hay una situación En vez de sembrar magín Que es lo que yo digo Que me meto en magín En vez de quemarla Mandarla pañada En Jamaica está permitido El consumo magíano De forma medicinal Una alianza Pero se consume de manera Además Y por padecirle al amigo Al amigo Eddie ¿Cómo está la droga José Luis? Te digo la cotización ahora Según la bolsa de valores Hay un tema En Jamaica se practica Como religión el rastafarismo Que tiene que ser Y el rastafarismo Reconoce a la marihuana Como el fruto de la tierra De ahí es que viene el nombre Ganja En un término rastafari Como yo soy un gran oyente Y se fuman en español A mí me encanta el reggae en español Y se fuman eso Y ven los dioses hablando Y usted puede escuchar En las canciones De cultura profética De los pericos Como Eddie Namoya Bachata No puede saber eso Bachata y el chicho Seguir Que no es lo mismo Hay una situación De escasez de marihuana Hay una crisis Porque la escasez de marihuana En Jamaica Puede generar una crisis La escuela de la tierra ¿Qué tal? ¿Qué tal?